Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En quien pisarás Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas salto Estoy cansado que me pregunten siempre de ti Donde estarás Con quien estarás En quien pensarás En quien te atarizcará Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En quien pisarás Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas salto ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? Saben que ese hombre Soy yo ¿Quién tocará Tu dulce piel? Tu dulce piel Saben que ese hombre No soy yo ¿Quién te hará ¿Quién te hará ¿Quién te hará ¿Quién te hará Mujer? ¿Quién te hará 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 Gracias por ver el video.